Habitantes de la galaxia, aficionados que viven la intensidad de nuestros conciertos interplanetarios. En nuestra transmisión de hoy, me enorgullece presentarles estas estrellas de Marte, Camila Cabello y María Becerra. Tú me gustas como no tienes idea, y saber de tu pasado me lo queda. Hasta dormida te imagino con ella, eso me enferma. No es tu culpa lo que me hace sentir, yo estoy loca pero loca por ti. Niño hasta mis sueños, tú me haces sufrir, te vi con tu ex y me quise morir. No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. No entiendes, que mi cuerpo se enciende, cuando tú me besas la deprimedad. Saber que has besado, así otra más. No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. No entiendes, me duele hasta los dientes. Yo sigo aferrada a tu pasado, viéndote de la mano con ella. Soy ni que otro beso le ha dado, y miraron junto a las estrellas. En mi mente siempre te mandigo, porque tiene mi corazón preso. Que sepa que ahora estás conmigo, no le pertenece en tus besos. No, si quieres que venga por ti, pa' que vea bien, que solo me amas a mí. Niño hasta mis sueños, tú me haces sufrir, te vi con tu ex y me quise morir. No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. No entiendes, que mi cuerpo se enciende, cuando tú me besas la deprimedad. Saber que has besado, así otra más. No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. No entiendes, me duelen hasta los dientes. No entiendes, me duelen hasta los dientes. Si me quise morir, no, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. No entiendes, que mi cuerpo se enciende, cuando tú me besas la deprimedad. Saber que has besado, así otra más. No, te quiero compartir, no, te quiero solo pa' mí. No entiendes, me duelen hasta los dientes. No entiendes, me duelen hasta los dientes. No entiendes, me duelen hasta los dientes.